Desde el año 2013, los Juegos Intercolegiados se unificaron con el programa Súperate. Este, desde sus inicios, ha logrado los retos de cobertura planteados por el Gobierno Nacional. En la versión Súperate Intercolegiados 2014, se alcanzó una cobertura de 2.118.657 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 7 y 28 años, incluidos docentes y entrenadores. El total de centros educativos vinculados fue de 8.968 en 1.092 municipios del país. El programa Súperate en 2014, a través del área de gestión de convenios y contratos, firmó con entes municipales, departamentales, federaciones, comité paralímpico y la Federación Colombiana de Ciclismo, entre otros, por un valor de 47.000 millones de pesos. Los Juegos Súperate Intercolegiados se viven todo el año en el territorio nacional, y esto es gracias a las jornadas complementarias, cuya inversión llegó a los 3.356 millones de pesos para esta actividad. Mi nombre es Luis Daniel Herrera Iglesias, tengo 13 años, estoy en el Colegio Amorado Bolívar. Mi profesor Álvaro es que siempre me entrena todos los días, que me apoya a ser mejor cada día. Si quiero unas 10 repeticiones a la salida, pon los tacos, ¿ok? La verdad es que quiero que el deporte me dé una oportunidad para estudiar en un buen colegio, sacar a mi mamá adelante. ¿Para ti te gusta el atletismo? ¿Y lo dudas? En los regionales es que se va a ver la vaina. ¿Cómo le sentirías tú si ganaras los regionales y llegaras a viajar a Bogotá? No, yo pego el brinco. La experiencia aquí en Bogotá ha sido muy bonita, y si es frío aquí es un poquito fuerte. No estoy como acostumbrado a este clima, y algunas veces es muy difícil, porque, siendo sincero, yo no soy tan disciplinado que digamos. Así que a veces no hago casa al profesor, estoy aprendiendo a ser más disciplinado ahora. El deporte nos da la capacidad de poder viajar a otras partes, a conocer, a ver otras diferentes culturas, otras personas diferentes con que te lo actúan. Hemos aprendido a tener una disciplina, a ir todos los días a entrenar. ¡Los del baile! ¡Los del baile! ¡Los del baile! Y si una cometió un error, todas apoyarle y darle ánimo. Todas tenemos que juntarnos para hacer bien las cosas. Y yo sé que, pues, todos tenemos errores, pero con los errores aprende. Mi nombre es Juan David Moreno Bonilla, tengo 14 años, y compito en las pruebas alto-largo y 80 metros planos. Gracias a la competencia que gané, pues, puedo escoger entre 5 millones y una tablet. No, pues, yo escogería los 5 millones para estudiar idiomas, que es más importante, y uno después que salga afuera del país y lo corchen por allá, y uno, ¡ah, ya! ¡Eh! ¡Me vuelvo a mi lengua, es más de lo que estoy!